Hola, yo soy Jaspín Espinosa V, pertenezco a la Red Internacional de Jóvenes Empoderados y vengo de Huancayo, Junín. Nuestros temas y tópicos básicamente van desde educación, medio ambiente y derechos humanos. Y siento que el involucramiento de los jóvenes es muy importante, pero pienso que el alcance que pueden tener estas organizaciones debería de ser mucho mayor. Justamente en la ponencia del director del Jurado Nacional de Elecciones que estaba presente, nos mencionó el tema de que hay como una apatía o una desconfianza de los jóvenes a participar en temas políticos. Esto lamentablemente nos trae muchas consecuencias. Yo personalmente antes de inmiscuirme en estos temas de asociaciones juveniles, pues tenía una desconfianza de la política, ¿no? Pensaba en esos tiempos que era bastante peligrosa o que lamentablemente no solucionaba las problemáticas de nosotros los jóvenes. Y después cuando empecé a conocer el tema de los voluntariados, siento que me han sumado bastante y mi pensamiento ha cambiado mucho. Ahora siento que sí puedo tener como valor, fuerza y sobre todo compromiso con personas que me van a apoyar y que yo voy a apoyar para poder generar un cambio. Lo que me gustaría es como tener una influencia entre todos para que más jóvenes puedan interesarse por estos temas. Y si tal vez ellos ahora no estén interesados en formar partidos políticos, tal vez empezar como nosotros en organizaciones juveniles, que es muy importante para que ya puedas saber que tienes derechos, tienes voz y sobre todo puedes accionar. Y que desde joven tú tienes que ser valorado por lo que eres y por lo que vas a llegar a ser.